Una 131 excarcelaciones de presos por las protestas postelectorales en Venezuela han sido registradas y verificadas hasta el domingo por la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en el país. La Fiscalía anunció en la víspera que 225 medidas de libertad fueron otorgadas y ejecutadas tras una revisión de casos vinculados a las protestas que estallaron contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro y que dejaron un saldo de 2.400 detenidos, incluidos 164 adolescentes, de los cuales 69 seguían arrestados hasta el jueves. Yo tenía mi fe en que íbamos a salir todos y que todos vamos a salir porque todos somos inocentes. Pero como todos somos inocentes, esto es un proceso que no se esperaba y que lleva su tiempo. Pasamos hambre, pasamos sueños, pasamos sed, pasamos ronchas, inquietudes, torturas, muchas cosas se pasaron allá adentro, pero gracias a Dios ya se acabó y se va a terminar para todos. En los centros de máxima seguridad, habilitados por el gobierno para recluir a manifestantes, Tocullito y Tocorón, en cambio los custodios dijeron a algunos familiares que no les habían enviado más boletas de excarcelaciones. La Fiscalía se ha reunido con varios familiares de los detenidos tras una petición del propio Maduro de revisar los casos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, conformado por familiares, denunció un retardo en Tocorón. Las protestas postelectorales también dejaron 28 muertes, incluidos dos militares y cerca de 200 heridos. Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude y sin que aún se conozca el detalle del escrutinio de votación.